Antes era muy... tenía mucha obsesión, como que... Trabajaba todos los días porque tenía miedo de que, no sé, se me congele la mano, no sé, de perder la capacidad. Nació Flora y me relajé más con respecto al arte, con el trabajo. Mi miedo es eso, no, no, dejar de hacer arte, creo que... Pero hoy no lo tomo como miedo porque lo veo como imposible. Y ya le tengo dicho a un montón de gente que si dejo de pintar, me lo digan.